Al Capitán Alejandro Reina, decirles que ha llegado ayuda de nuestros hermanos de Ensenada, Baja California, aproximadamente 1,650 kilos de apoyo. Mismas que serán entregadas a las comunidades como Río Marabasco, Río Sentilela, La Central, Emiliano Zapata y otras más. Hasta ahorita no tenemos todas las comunidades que se afectaron. Les hemos llevado cosas, pero no tenemos más comunidades. Si hay alguna cosa, pues se las vamos a decir. Es que disculpen que me ponga así porque tengo ocho días aquí. Disculpen.